Soy Roberto, de la pescadería Pascuala, de la parte vieja de Donosti. Y hoy vamos a hablar de la palometa negra o pez mantequilla, que suelen llamar los japoneses. ¿Pez mantequilla? Pues sí he comido entonces, he comido en el japonés, en el sushi. Esta pescada en altura, abran tenido de vigo, también se suele coger de arrastre, pero es más habitual que la coja en anzuelo. De hecho, tiene todavía el anzuelo metido ahí en la boca. ¡Mira qué boca tiene! ¡Maja puta, qué boca tiene! Es un depredador, come peces enteros, no puede dar bocados. Vamos, tiene una boca bastante considerable. A ver, por favor, señora, ¿pero qué boca tiene? No calla la tía. La carne de la palometa es un estilo a la del bonito. De hecho, se suele cocinar como el bonito. No por fuera, digamos, el color, pero sí a la hora de comer. Tiene un gusto cierto parecido al bonito. ¿Al bonito? Pues vamos a abrir la palometa y así de paso vemos la carne. ¿Y por qué se le llama el pez mantequilla? Tiene una piel bastante dura y no es un pescado que tenga muchas espinas. Esta es la parte de dentro del lomo de la palometa y la grasa la tendrá en la parte de la piel, que es la parte de fuera. ¿Ves? Esta parte así se nota que tiene las vetas de grasa, tipo si fuese una ventresca de un bonito. No tanto, pero vamos, el tacto sí es parecido. Y aquí justo en este corte que se ha quedado aquí al lado de la tripa, pues se puede apreciar más bien la grasa. Entonces es probable que por eso le llamen pez mantequilla, porque luego al hacer soltará la grasa, se deshará, entonces es probable que los japoneses le llamen por eso. Me hace gracia verla, Robert, que es mi pescatero aquí. La carne de la palometa es un poco distinta a los demás, aunque parece un pescado así blanco, es un pescado de gusto fuerte, no suele ser de más de 2 kilos, este que tengo es una pieza de kilo, tamaño mediano, y el precio suele andar de 10 a 15 euros el kilo. Es un pescado excesivamente caro. Pues esta es la palometa y os animo a que probéis si no habéis probado.